Tres policías han fallecido tras ser disparados cerca de una comisaría en la ciudad de Baton Rouge, en Louisiana, en Estados Unidos, en un tiroteo en el que otros cuatro agentes resultaron heridos. Desde que se produjeron los hechos, la policía está investigando las causas del suceso, aunque según testigos todo apunta que se trató de una emboscada tendida por dos o tres tiradores, uno de los cuales habría sido abatido durante el tiroteo. El hecho se produce además después de días de alta tensión en la ciudad de Baton Rouge por la muerte de una persona de raza negra a manos de la policía, un hecho que ocasionó protestas en todo el país, incluido en Dallas, Texas, donde cinco policías fueron asesinados por un joven negro.